En el mundo mágico, Slytherin tiene más mala fama que un gato negro en Viernes 13, y no creo que lo merezca. Ok, es verdad que la mayoría de los seguidores de Lord Voldemort salieron de allí, y que su fundador tenía un basilisco escondido en el patio trasero, pero hey, no todos son unos villanos, al contrario, los de Slytherin guardan secretos y habilidades que podrían sorprenderte. Así que, hola, yo soy tu mago de confianza. Son ambiciosos, aunque algunos de Slytherin decidieron usar su ambición de formas un tanto cuestionables, no hay nada de malo en tener grandes metas, a menos que el camino para conseguirlas sean un poco turbias, y en algunos casos así sucedió, recordemos las ambiciones de Lord Voldemort, no tan nobles que digamos, pero por lo general, tener ambiciones es genial. De hecho, muchos de Slytherin tienen un fuego interno que los impulsa a alcanzar grandes metas, como diría Ollivander. El que no debe ser nombrado, hizo grandes cosas, terribles, sí, pero grandiosas. Como pareja de un Slytherin, tienes un tesoro en tus manos, ¿puede ser la chispa que encienda tu llama ambiciosa de una manera más constructiva? ¿Qué tal brillar en su carrera en lugar de, bueno, en asuntos más oscuros? Como diría Dumbledore, siempre hay una elección y tú podrás ser el guía de tu Slytherin para elegir sabiamente. Además, tener un Slytherin ambicioso a tu lado puede ser como un cohete propulsor en tu vida. Podría ayudarte a trazar metas y hasta planificar tu futuro. Si buscas a alguien que te inspire y te motive, un Slytherin es una opción a considerar. Ellos no se dan por vencidos. La ambición desbordante de los de Slytherin los convierte en unos verdaderos torbellinos de determinación. Desde Horace Sloghorn buscando acodearse con los grandes y buenos del mundo mágico, hasta Voldemort intentando conquistarlo todo. Estos chicos no se rinden fácilmente. Y aunque a veces se te haga difícil entender la casa de Slytherin, esta perseverancia no siempre tiene motivos egoístas. Por ejemplo, Draco Malfoy aceptó la misión de Voldemort en Harry Potter y el misterio del príncipe para proteger a su familia. Y qué decir de Snape, su doble vida fue movida por el amor hacia la madre de Harry, Lily. Así que un hurra por los Slytherin y sus corazones apasionados. En la casa de Slytherin parece que flota más un aroma a elegancia y un estilo que a valentía y amor. Pero hey, no todo es lo que parece. Al final del día, una Slytherin solo necesita canalizar su ambición de la manera correcta. Son astutos. Desde la cámara de Salazar Slytherin hasta los horrocruxes de Voldemort y las misiones secretas de Draco para Dumbledore, los Slytherin son como cofres del tesoro, repletos de secretos. Son más astutos que un mapache en una tienda de dulces. Una vez más, los Slytherin nos sorprenden con su astucia. Aunque no estamos promoviendo la idea de que guardar secretos sea la cualidad principal de un amigo ideal, imagínate lo útiles que podrían ser en la organización de fistas sorpresas y en situaciones complicadas. ¿Quién mejor que un Slytherin con su habilidad del arte del engaño para sacarte del apuro? Estos magos podrían convencerte de cualquier cosa si se lo proponen. Estos también son encantadores. Claro, no todos los Slytherins son idénticos, aunque debemos admitir que Snape nunca se lleva el premio a la simpatía. A lo largo de los años, ha habido un desfile de Slytherins que han entrado y salido de escena. Antes de convertirse en Lord Voldemort, Tom Riddle tenía a todos los maestros de Hogwarts comiendo de su mano. Lucius Malfoy, con su encanto y una bóveda llena de oro, tenía el ministerio de magia en el bolsillo y Draco Malfoy, a pesar de ser principalmente un bravucón, poseía un encanto peculiar, aunque solo se extendiera con Crabbe, Goyle y Pansy Parkinson. Por supuesto, en una relación se necesita más que un encanto superficial. Al convivir con un Slytherin, tendrás la oportunidad de descubrir sus secretos más profundos. La magia es tan desentrañar lo que esconde detrás de la máscara. ¿Tienen una sala común en las mazmorras? A ver, dime, ¿qué es más romántico que una mazmorra solamente iluminada con velas? Y todos tenemos un poquito de Slytherin con nosotros. Dado que el sombrero seleccionador estaba pensando en enviar a Harry Potter, el valiente de Gryffindor, a la casa de su archienemigo, Voldemort, parece que todos compartimos un poquito de Slytherin en nuestro interior, pero no es para preocuparse. Escúchame, y escúchame bien, solo hace falta combinar una visión astuta con un toque de bondad y valentía. Puede sonar desafiante, pero, si tu lado Slytherin necesita un empujoncito, ahí entras tú. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, recuerda que puedes darle barita arriba y suscribirte aquí en la parte de abajo, y también en la parte de comentarios me puedes dejar tu opinión y decirme qué piensas sobre los Slytherins. También te recuerdo que tengo redes sociales que están apareciendo aquí en la parte de abajo con un AQUIORREDES, donde a veces regalo productos de Harry Potter. Así que nos vemos en el siguiente video, y recuerden que la magia solo florece en almas únicas.